Laura Perrín es vicepresidente del Colegio de Operadores en Psicología Social que tienen a su cargo la organización de una conferencia magistral sobre neurociencias. Les seguimos contando detalles. Yo creo que una de las cosas maravillosas que vamos tomando conciencia es de la complejidad que nos ofrece la sociedad y no poder abordar ninguna temática de acompañamiento y desarrollo educativo. Sin tener las herramientas apropiadas. Y bueno, uno de los aportes nuevos que se está haciendo, no porque no existía antes, sino porque está cada vez más desarrollado, es lo que nos ofrece la neurociencia. Es darnos las herramientas a aquellos educadores frente a esta situación difícil que nos toca vivir, de cómo recibimos a los chicos, cómo están nuestros jóvenes, en realidad también cómo estamos los adultos, dar los elementos para poder ir abordando las temáticas con mayores recursos. ¿Y desde la casa cómo se aborda esto? Desde la casa yo creo que los adultos tenemos que volver a replantearnos el lugar como adultos que tenemos en la sociedad. Es una opinión personal, por supuesto, como OPS y también como educadora. Los adultos parecería que hemos dejado de ser adultos, que no tenemos nada que decir, porque nos sentimos como desbordados ante la tecnología y creemos que por no manejar determinadas situaciones, los chicos nos superan. Entonces volver a darnos cuenta que nosotros tenemos un lugar importante en la sociedad para acompañar, para educar, para hacer referencia. Volver a ocupar el lugar que nosotros tenemos que ocupar. Para esto tenemos que empezar a validarnos, darnos cuenta de todo lo que nosotros tenemos como experiencia de vida y entrar en un diálogo generacional que sea más propicio para todos. Recortemos el disertante que va a estar en Corrientes. Marcos Aldana, yo no lo conozco, pero tiene muy buena prensa y muy buena trayectoria y creo que es importante poder abrirnos como sociedad correntina a escuchar a alguien que nos viene a hablar desde su experiencia. Porque él no solamente que es un investigador, sino que está poniendo en ejercicio todo aquello que ha descubierto e investigado. Hoy las neurociencias es como que están circunscriptas a la educación, pero en realidad nos compete a todos. Nos compete a todos. En realidad cuando nosotros hablamos de educación siempre hablamos no de lo áulico, hablamos de un sentido general. Nosotros estamos siempre educando y siempre aprendiendo porque el hombre es un ser que aprende desde la vida, se modifica en el encuentro con el otro. Por lo cual, ciertamente, si bien está pensado más para la educación en sentido más acotado, la invitación es para todas las personas, toda aquella persona que se sienta con capacidad de ir acompañando. en el hogar, a sus pares, a sus hijos o a sí mismos, en un desarrollo personal, los invitamos, los esperamos. La cita es el 10 de junio. El 10 de junio de 8 a 12 en el Instituto San José.